Crean plataforma para que amantes a los videojuegos compartan entre sí sus pasiones por el mundo gamer. Información de tecnología en SonSonTV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Llegó VOLK, una nueva plataforma virtual para los gamers en Colombia. Los aficionados a los videojuegos encontrarán allí un espacio para competir en torneos, disfrutar contenidos y compartir su pasión con otros integrantes de la cultura gamer. Este jueves 10 de octubre llegó la plataforma VOLK para los aficionados a los videojuegos en Colombia. En este portal, VOLKGAMES.COM, los gamers encontrarán noticias, competencias, lanzamientos, contenidos, desafíos y todo lo relacionado con la cultura gamer. VOLK significa en alemán aldea o pueblo. Y lo que esta nueva plataforma busca justamente es ser la primera comunidad que agrupará a los gamers casuales y no casuales del país, mediante la realización de torneos presenciales y virtuales y de otra serie de eventos y actividades que ayudarán a crear una verdadera cultura gamer en Colombia. A través de esta nueva plataforma, los gamers podrán disfrutar de juegos como Fortnite de Epic Games y FIFA Volta de Electronic Arts. Más adelante se anunciarán nuevas alianzas con estudios desarrolladores de juegos. El lanzamiento fue en el marco del Salón de Ocio y Fantasía SOFA, que se realiza en Corferias Bogotá desde el 10 hasta el 14 de octubre.